y y lo primero que vi es darle agua y cuando ya vi que iba a tirar pues con otro amigo y le pusimos un corzón de matrimonio para que para que se tirara también estaba diciendo que le había asado y le había intentado refrescar porque estaba que se asfixiaba y dice que gracias a esta vida no es más que una pastana